... Bueno, ahora estamos encarnando con un pedazo de sábalo Vamos a meter, ahí está el suelo boguerito Bueno, ahora vamos a probar con un tripero de pescado Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer una pesca, pesca en primera persona Tengo las dos cañas tiradas La cabella tiene un pedazo de sábalo Y esta tiene un tripero Traje un mojadero por la ciudad Tengo un nylon del 80 para armar, pero ahora voy a ver A un pequeño toque ahí, mágico, pero parece que era algo chico Para mí es un bagre pequeño ¿Para carnada sirve este? ¿Para carnada sirve este? Sí ¿O para el frito también puede servir? Sí, vale, eso Es un lindo bagrecito Justo que necesitaba para la comida Sí Sí Sigue encarnando con tripero Bueno, ahora le vamos a encarnar con un pedazo de sábalo Tiene un anzuelo grande Me lo destrozaron al sábalo Tiene un paruenazo Tiene uno Con un sólo Tiene un arco Tiene otro Tiene otra tenía que estar presente tenía que estar presente si no está presente si no está ella no hay pesca paloma de san basilio si no está presente bien plateada si no está presente si no está presente este es el tripero de pescado otro mas el lagunero unos minutos mas tarde este es el tripero de pescado 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 es el tripero de pescado este es el triомone ese es el tripero de pescado este es el tripero de pescado no hay que mala bolsa en el aire ya prendió ya ahora si mira tenia otra magra ahi tenia dije porque le comieron todo wow ahi ve mira como le dejaron mientras se sigue cocinando el pescado vamos a encarnar otra vez con el tripero de pescado que es lo que nos esta dando el sofagrecito ahi estamos simulando esto la colita de un pescado pescado sin limón no es pescado unos minutos mas tarde bueno esto ya esta molestando esta mata lo anido un anido de su tritura y traje otro agro de reservas para que el pescado va a estar cerca van a entrar que son chicas vamos a agregar un poquito mas de aceite y vamos hacer un pescado fricto ya seria unos mayallones esta vamos a poner un poquito de sal esto ya está para hacer el sanguí acá se sumó Nicolás a comer el pescado frito ahí lo pescó un hermoso bagre grande y creo que están las imágenes para preparar ese sanguchito que filés de bagre sin espinas y nada como para hacer una torta asada, me sobró como para hacer una torta asada vamos a hacer el sanguchito algo de lechuga y un pedacito de tomate llegó el pedacito armado para comer pescado lechuga, un pedacito de tomate nada más porque un pedacito de pescado ahí y ahí cerramos de bate chau voy a probar a ver qué onda un sanguí de pescado fresco yo creo que vine entre ríos, este año es la primera que comemos pescado frito en el año todo el horno, empanada a ver si podemos sacar un sanguí caliente seguimos la pesca nocturna acá en Nicolás ¿qué sacó? hermoso bagre a eso lo que me gusta terrible bagre acá el amigo campeón está encarnando ahí con un pedazo de sábado para el patí grande métale maestro estoy haciendo el último sándwich ahí el pescadito lo estoy dejando que se caliente impresionante el taruchón gigante que sacó el amigo Jin te agarra tu dedo impresionante, es gigante no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video.